Jordi Puyol, expresidente del gobierno autónomo de Cataluña en España, compareció ante la Generalitat para explicar una fortuna que ocultó durante más de 30 años. Puyol acudió a esta cita de manera voluntaria después de que en julio reconoció la existencia de ese dinero, cuyo monto exacto no se conoce al público. Según Puyol, esta fortuna hace parte de una herencia que le dejó su padre y negó rotundamente que sea un político corrupto. También afirmó que durante 20 años al frente de Cataluña nunca cobró algo más que no fuera su sueldo. Puyol aseguró que no se dedicó a la política para ganar dinero porque ya lo tenía. Sin embargo, las dudas entre los catalanes prevalecen.